Hola, cómo les va? Nuestro primer día en Denver, luego de el agitado viaje que tuvimos desde Buenos Aires, obviamente, es a una concesionaria Harley Davidson. Hemos venido a esta que se llama que nos han dicho que es una de las tres que hay acá en Denver, pero sin duda es la más importante. No lo sé, vamos a ver. Por lo menos de aspecto y por fuera, se ve grande el negocito. Vamos para adentro. Bueno, aquí venimos entrando a la concesionaria y miren con quién me encuentro. Qué hace? ¿Qué hace por acá? Estamos acá de visita, camino a Sturkey. Qué bueno verte. Tanto tiempo viejo la puta. Vamos a gastar un poco? Vamos. Vamos a gastar. Qué mierda carajo. Bueno, se imaginarán que lo primero que quise ver acá en este local es donde estaba la Panamérica. No hay Panamérica. Ocurre que llegaron seis a este local y se vendieron todas. Todas del modelo Special S que cuesta aproximadamente 20 mil dólares. Todas se vendieron como pan caliente. Pregunté entonces por la Sporter S. La Sporter S aún no sale al mercado. Fue lanzada, como bien sabemos, el 13 de julio pasado, pero no sale al mercado. Va a llegar ahora cuando estén los primeros días del otoño, es decir, por ahí a mediados de septiembre. Así es que bueno, nos vamos con las manos vacías. Bueno, como les decía, en este local no hay Panamérica porque se agotaron los seis modelos que llegaron, las seis motos que llegaron. Pero así está la indumentaria para la Panamerican, que es una indumentaria distinta, la que usamos nosotros, la que andamos en las motos tradicionales. Las chaquetas, los pantalones, los guantes, todo especial para el manejo off-road de la Panamerican. Guantes especiales para la Panamerican. Estos cuestan 125 dólares. Luego están estos, que cuestan 250 dólares y 99 centavos. Como ven, todo muy Harley, pero para Panamerican. Estos pantalones, que están espectaculares, que son hermosos, cuestan 550 dólares. Y la chaquetita esta, esta chaquetita, también, como tiene que ser, con todo lo que requiere el manejo off-road, cuestan 801 dólares. Nada, les paso el aviso, por si acaso. Esta tienda es una tienda grande, importante, eh. Está bien el dato que nos dieron. Acá abajo hay motos, algunas motos, y mucha indumentaria. Ahí pasó Itito, Itito gastando en casco. Mucha indumentaria. Y arriba, ahora vamos para allá arriba, están las partes y accesorios. Esa es una tienda de dos plantas, y como les mostré desde afuera, es una tienda grandísima. Tamaño supermercado. Ya vamos para arriba. Tamaño supermercado. Tamaño supermercado. Conocen animal. Retira de África De África Baila o Bueno, uno viene recorriendo la tienda y se va encontrando con cosas que hace mucho rato que no vemos Pero una de las cosas que más me gustan son estos cascos que vienen con el sistema de Bluetooth ya incorporado Trae los auriculares y aquí está el sistema de Bluetooth De modo que no hay que estar comprando equipo aparte, estar haciendo instalaciones Viene todo acá y es un casco, además de diseño muy lindo, ¿no es cierto? Pero el traer el Bluetooth incorporado obviamente es una facilidad ¿Cuánto cuesta este casco? Ah, cuesta 259,99 Todo con 99 centavos que es muy muy importante Buena idea esto, con el Bluetooth incorporado Denver es una ciudad con mucha historia, creo que ya lo habíamos comentado Uno de los lugares más pintorescos que hay acá en el downtown es esto, la Union Station Que es la vieja, la antigua, la tradicional estación de trenes Convertida en un patio de comida y en un lugar de descanso, de recreación Es un muy 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 hermoso lugar La verdad que la ciudad de Denver es una ciudad radical de varios días para recorrer Sobre todo sus lugares históricos y también los parques Porque no nos olvidemos que acá en Denver, Colorado Es la zona de las montañas rocosas Nosotros no estamos solo de pasada De modo que vamos a tratar de reflejar aquí en estas imágenes Todo lo que podamos Porque ya mañana nos vamos a Stardis Y ahí atrás tenemos a todo el equipo Casi todo el equipo, porque Tito anda revolucionando por ahí Pero todo el equipo, con el cual mañana nos vamos a Sturgy Previo paso por la ciudad de Casper Ahí nos vamos a quedar, en el estado de Wyoming ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!